¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos lo que se comenta acerca del próximo domingo de la permanencia 3 de abril, que no habrá domingo de la permanencia como tal, sino se jugará por un carro. Vamos a ver qué podría ocurrir en el caso de que no se juegue un carro más en una semana posterior, en la semana posterior, porque de jugarse un carro más quizá esto que comentemos ahorita no suceda en esta ocasión y pueda suceder más adelante. Bueno, vamos a comentar cuál es el rumor en este circuito, este circuito que lo han ganado más los famosos que los contendientes, así que pues muchos pensaríamos que este circuito donde se juega el carro podría ser para el equipo de los famosos. Sin embargo, lo que circula en las redes es que no será así, que este circuito lo ganarán los contendientes y pues ellos estarán ahí pues viendo quién se lleva algún carro. Se dice que se jugará a través de las estrellas, dos estrellas tendrán beneficio económico y una estrella tendrá el carro. Entonces, pues dos atletas del equipo ganador, porque parece que será por equipos, aunque pues ya veremos si es individual. Eso no está muy claro en lo que se comenta, pero bueno, lo que se dice es que serán atletas del equipo azul quienes estarán frente a la posibilidad de llevarse ese carro. Y las versiones que circulan es que podría tratarse de Frank y Susana quienes estén ahí frente a las estrellas. Volvemos a comentar eso si no se juega un carro posteriormente, porque si juega un carro en esta semana que estamos en este momento y luego en la otra, pues podría cambiar la situación. No está muy clara esa información al respecto, pero pues bueno, en caso de que suceda que únicamente es un carro, pues bueno, sería el equipo azul quien estaría ahí en frente de las estrellas. Dos de sus mejores atletas que sería Frank y Susana y se dice que Frank podría ser el ganador de ese carro. Es el rumor que circula. Ya veremos cómo se van dando las cosas. Esto rumbo al próximo domingo de la permanencia. Así que se quedaría del lado azul si es que no se juega un carro posteriormente, porque entonces la situación podría cambiar y esto que comentamos podría darse en un juego distinto. Así que pues así las cosas son rumores. Esperamos comentarios que vengan al canal. Hasta el próximo video.